La tercera temporada de la serie de ciencia ficción de Orville, New Horizons, se encuentra actualmente disponible en la plataforma Hulu. En esta producción, creada y protagonizada por Seth MacFarlane, el personaje principal es Ed Mercer, un oficial de la línea de naves de exploración de la Unión Planetaria, en el siglo XXV. El show está inspirado en la serie Viaje a las Estrellas y cuenta las aventuras de la tripulación de la nave USS Orville, que le da título al show. Hace unos días hablé con Jessica Shore y Ann Winters, quienes interpretan respectivamente a la Teniente Comandante Tala Keyali y a la Alferes Charlie Burke. Vean esto. Hola a las dos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Debo decirles que el final de la temporada pasada y el comienzo de esta han estado muy intensos y exigentes para ambos personajes. Empiezo con Ann, pues lo que nos hace humanos, lo que hace que tomemos decisiones, todo es cuestionado en este primer episodio y es muy difícil la decisión que debes tomar. Bueno, ella sale siendo la única sobreviviente de esta batalla y con una carga muy pesada que realmente a ella obviamente no le gusta que salga a relucir. Entonces, ella aquí tiene conversaciones muy interesantes en el primer episodio y también a través de la temporada. Así que estoy muy emocionada de que puedan verlo. Pero está llegando este nuevo proceso con la tripulación y también como personaje. Pero no esperes a nos salvarlo. La exploración siempre trae riesgo. Yo digo que lo riesgo. Todo lo que es prohibido es dulce. Sí, porque hay elementos de comedia, pero tengo que decirles que cuando... Sí, porque hay elementos de comedia, pero... Debo decirte, cuando algo que es con frecuencia cómico de pronto se lleva al otro extremo, eso causa un impacto muy fuerte. Jessica, pienso que el hecho de que tu personaje es de otra raza nos hace entender un punto de vista diferente. Y al comienzo de este episodio, como es alguien que está en el medio, tiene un mejor entendimiento de las dos situaciones. ¿Cómo exploras ese lado del personaje? Bueno, fue muy interesante volver porque eso fue grabado hace mucho tiempo. Entonces, volver al tiempo del suicidio. El tema del suicidio donde uno dice, bueno, esto es algo muy fuerte, pero abre un poco tu mente y te hace pensar varias cosas. Entonces, el episodio siempre se trata de... ¿Piensas esto o aquello? ¿Debes hacer esto o esto? Entonces, de alguna manera, ella está en medio de eso. Y es algo divertido de alguna manera porque es algo que es intenso en el sentido de que se trata de entender y algo donde está este sentimiento que debería quitarse la vida o hablarlo con otra persona o debería pelear contra ello. Sí, bueno, yo estuve muy reflexiva en ese episodio y a mí me encantó eso porque era de alguna manera tener como esa imagen grande y diferentes puntos de vista para la audiencia y también que hubieran perspectivas diferentes. Y creo que eso fue algo muy chévere. Sí, bueno, se piensa de una manera muy inteligente donde se unen varios temas y deja que la audiencia tenga su propia conclusión. Estamos a entrar en un espacio inexplorado. Sé que todos estén tan emocionados como yo. Así que... Demos esto todo lo que tenemos. Y... ¡Para que la fuerza esté con vosotros! ¿Cómo fue eso? Perfecto. Y tengo que regresar a esa escena cuando sobrevives al final de la primera temporada, Anne. No se exagera en dramatismo si tú como oficial debes aceptar la decisión de una compañera y me encantó que el personaje no grita desesperado o llora inconsolable sino que procede con decisión y hace lo que hay que hacer. Háblame de eso. Sí, realmente eso es muy interesante. Esa es una de las escenas que grabábamos dos veces. Y realmente me encantó cómo terminó. Es algo como actriz muy difícil porque son circunstancias de vida y de muerte. Y bueno, este es mi trabajo y estoy aquí por alguna razón especial. Entonces tenemos que retener algunos sentimientos para que el trabajo sea hecho. We've laughed together and we all owe each other our lives. You will surrender or you will die. Gordon! On it! That's a very special thing. We should all get big bonuses. This is history in the making. Here's to a better future. I will be sure to bring my, what does Lieutenant Beloy call it? My A-game. Me encanta de verdad que en este show ustedes dos tienen tantas oportunidades de brillar y exhibir ese músculo actoral. Es maravilloso para nosotros como audiencia. Muchas gracias a las dos por su tiempo. Oh por Dios, eso fue muy adorable. Gracias. You're a K-Lon. Your people would like to see us all dead. After all these years, you're still able to surprise me. Show the galaxy that humans are different, that we value life even when our enemies don't. Captain.